Esto también es una oportunidad para casi los 250 docentes, directivos y administrativos que están aquí para decirles el profundo respeto y admiración que desde esta administración sentimos por su trabajo y por su labor. Yo vengo de ser criada por un papá docente también, es decir que reconozco el esfuerzo que ustedes y cada uno hace en las aulas de clases y pues la verdad muchachos que bueno, esperamos que cada una de las versiones de estos votos del Magisterio sea mucho mejor. Gracias por ver el video.